Hasta aquí yo quiero ser gorda, hasta aquí quiero dejar de fumar, hasta aquí quiero romper con el alcoholismo, hasta aquí quiero romper con el chisme, hasta aquí quiero romper con el drama. Hoy yo decido cambiar esta quejadera que me está matando, hoy decido que hasta aquí yo voy a dejar de sentir mediocridad y voy a dejar de sentir pena por mí misma. Hasta aquí voy a dejar la pena y la vaguería de no emprender, aquí voy a decidir que ya está bueno y que hoy yo voy a cuidar de mí misma y voy a buscar ayuda para yo poder ser la madre que mis hijos necesitan. Sabes que el día de hoy yo decido que yo voy a empezar a cuidarme porque yo decido que yo merezco ser una mejor versión de mí para mí misma. Tú puedes decidir hasta cuándo, hasta aquí, hasta aquí qué, eso depende de ti y de eso se trata este episodio.